Entonces, ya, como les comentaba, antes que todo, muy buenas tardes a todos, lo que pretendo ver el día de hoy, en este pequeño tiempo que tenemos antes del certamen de la segunda etapa que tienen ustedes como certamen número uno, que va a ser 50% cada una de las notas que ustedes obtengan, antes de dar inicio con ese certamen, quería ver con ustedes una temática que nos va a ayudar mucho para lo que viene en la próxima sesión. La próxima sesión ya vamos a dar inicio con el proceso de la metodología ERCM. La metodología ERCM es la idea que usted ya visualice si le sirve para implementarlo abajo de titulación. El ERCM es un mantenimiento centrado en la confiabilidad, pero la confiabilidad no como indicador, ojo, ¿ya? Este ERCM tiene una estructura, una estructura bastante simple, pero el desafío es llevar a cabo esa estructura al quehacer de su empresa, su diseño, su equipo, ¿ya? Y una vez que ustedes puedan contemplar eso, la metodología es clarita, yo creo que vamos a tener dos sesiones de ERCM, ¿ya? Entonces, en la primera sesión vamos a avanzar lo que vamos a llegar, me imagino, hasta los modos de FA y un poquito más, ¿ya? La segunda sesión vamos a terminar el ERCM con la hoja de decisión y además con la presentación del software Fractal, ¿ya? Para que usted tenga una herramienta también de informática para que pueda levantar planes de mantenimiento, voy a hacer una especie de comparativo entre el SAP y el Fractal. El SAP mucho más potente, pero también mucho más caro, además que tiene muchos módulos, yo voy a hacer el comparativo solamente con un módulo, con el módulo de mantenimiento del SAP, ¿ya? En cambio, el Fractal es un software único para mantenimiento, ¿ya? Su foco es ese, ¿ya? Pero no puedo llegar y subir información al Fractal sin saber lo que voy a hacer. Entonces, por lo mismo, es que para poder subir a Fractal información de planes de mantenimiento, ¿ya? Tengo que saber cómo hacer un plan de mantenimiento, hay muchos métodos de mantenimiento. Pero el ERCM es uno de estos, ¿ya? Que dentro de los contenidos de esta asignatura está el ERCM. El próximo semestre ustedes también van a seguir con el ERCM, ¿ya? Y ahí hay otros profesores que utilizan otra metodología. Yo utilizo la metodología clásica del ERCM. Que existen después de esta ERCM cuando se genera, ¿ya? No sé, se crea el ERCM, ¿ya? Hoy en día existen otras metodologías porque es la misma base, ¿ya? Pero hay otros procedimientos que ayudan al ERCM. Usted puede buscar información del ERCM, va a encontrar, por ejemplo, el ERCM Plus, ¿ya? Hay otros que... Hay una infinidad de empresas de asesoría, de cursos de capacitación que te venden el ERCM de diferentes maneras. Pero uno de los temas importantes del ERCM es el tiempo que me conlleva desarrollar esta metodología. Es bastante el tiempo que necesito, ¿ya? Y por ende yo no puedo pensar qué voy a hacer el ERCM para todos los equipos de mi empresa. Sobre todo, si es que yo no tengo ningún plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad en mi empresa, ¿cómo voy a partir pensando en qué le voy a hacer a todos? Y eso mismo usted va a tener que determinarlo y va a tener que justificar eso en su trabajo de título. Y desde un punto de vista ya han manejado muchas de estas temáticas con el profesor Reimi, ¿ya? Como es la jerarquización de equipos críticos, ¿ya? Y hoy en día quiero hacer este barniz para enfocar lo que están viendo acá y los análisis que hay que desarrollar con la finalidad, ¿ya? De poder implementarlo en su trabajo de título si es que es necesario. Si se recuerdan, una de las primeras clases yo les mostré un paper, ¿ya? Que apuntaba al desarrollo de un plan de mantenimiento, ¿ya? Y el plan de mantenimiento comenzaba jerarquizando todos los equipos que tenía esta empresa en su proceso productivo. Hacía un orto y les decía, mira, estos son los equipos más críticos y por ende los equipos más críticos es con los que yo me voy a encargar de generar esta metodología. Y así el poco tiempo que tengo, el poco recurso que me van a entregar como empresa, tengo que llevar a usar ese recurso a un equipo que tenga más beneficio. Porque no vaya a ser que tomemos una decisión equivocada y digamos, no, vamos a hacer el RCM en este equipo, cuando gaste tiempo valioso de la empresa, recursos, y me de cuenta de que el beneficio que trae consigo este gasto, este costo que tuve que hacer para desarrollar el RCM, no me traiga ningún beneficio porque el impacto que tiene este equipo que lo hice, que seleccioné, es muy bajo. Y por lo mismo existe este diferente tipo de jerarquización. La jerarquización, déme dos segundos. Ahora sí, la jerarquización de los equipos, hay que usar alguna estrategia en donde, como yo decida jerarquizarlo, de alguna manera, esté enfocado con estos parámetros que yo les voy a dar a continuación. Siempre buscamos cómo impacta este equipo en nuestro proceso productivo. Pero no solamente de la mirada de la empresa y este flujo de trabajo, de esta cadena de producción, sino también enfocado qué va a pasar con la seguridad, qué pasa con el medio ambiente, cómo afectaría una falla de un equipo determinado al medio ambiente. Si es que falla este equipo, podría tener una condición de inseguridad, tanto a los trabajadores, a la infraestructura. La detención de un equipo por una falla me genera cinco horas de detención o cinco minutos de detención. Eso también yo lo podría llevar para que sea un indicador que yo pueda desarrollarlo con el fin de que me diga, mira, este equipo es menos crítico que este. Este equipo tiene muchas fallas, pero las fallas que tiene usted lo resuelve en cinco minutos. En cambio, este equipo tiene cinco fallas en el año, poquísimas, frente a la otra que eran 50, pero cuando falla, son tres días de detención. Entonces, hay temáticas que nosotros tenemos que ir evaluando, como por ejemplo, la frecuencia de esta falla en el medio ambiente. Por mucho tiempo, el medio ambiente quedó afuera de todo este análisis y hoy en día se le da una temática importante en el desarrollo de la jerarquización de los equipos. Seguridad personal, pero también la seguridad de la infraestructura. Hay muchas empresas que han desarrollado sus matrices de riesgo, su análisis de criticidad, que ojo, que los piden las normas, la norma 55.000 que estamos viendo, nos exige que tengamos un procedimiento de análisis de criticidad de nuestro activo. no nos dice cuál, pero nos dice, miren, fíjense, que tenga lo asociado a la frecuencia de la falla, al medio ambiente, a la seguridad, a los tiempos, al propio del equipo, al impacto en la operación. No va a ser la misma criticidad que falle este equipo que acabo de dibujar, que falle alguno de estos equipos que están acá, porque los equipos que están acá, si es que falla uno, va a estar el otro, está redundado. O sea, también tiene que ver una temática con el tema de cómo afecta al proceso productivo la selección y la selección de tu equipo crítico gracias a esta jerarquización que vamos a hacer. Tal como les comentaba, en la ISO aparece un criterio de lo que son la criticidad de un equipo o de un activo. El sí es la manifestación de cómo nosotros podemos manejar el riesgo. Recuerda el riesgo, recuerde que el riesgo era la incertidumbre, el riesgo, era la incertidumbre de cumplir nuestros objetivos estratégicos. Era una incertidumbre. Entonces, al ser incertidumbre, tengo que manejar esa incertidumbre. ¿Para qué? Para que tener claro que mi consigna es de que este equipo no me va a traer un aspecto negativo en lo que es la producción, en lo que es la seguridad. Entonces, a partir de eso yo voy a hacer actividades para mejorar esa incertidumbre, ese riesgo. No, el riesgo no va a quedar en cero, porque hay que siempre tenerlo ahí. ¿Qué más nos dice? Es el reconocimiento que poseen los activos y su importancia en el proceso productivo. Representa las vulnerabilidades que pueden tener estos activos en la organización. Y ojo, yo puedo pensar en que un activo crítico, debido a que lo jerarquicé, me van a quedar los equipos más caros dentro del listado y los más baratos me van a quedar con poca criticidad y eso no es tan cierto. Porque el caso típico son estos sistemas de seguridad, estas válvulas de seguridad que son elementos que son económicamente baratos frente a los otros componentes, pero el que esté con falla esa válvula de seguridad podría conllevar a que esa caldera explote y me perjudica en una falla catastrófica generando fallecidos, problemas en la infraestructura, etc. La criticidad considera entre algunos aspectos los riesgos de falla o la falta del desempeño del activo. También considera el valor del capital, o sea, el costo o valor comercial que me costó un equipo. No va a ser, ojo, no va a ser el único ítem que me va a ponderar en lo que voy a hacer, pero sí podría estar, a lo mejor una empresa dice, no, yo no lo quiero dejar, voy a dejar de lado el valor del capital. No lo recomiendo, igual debería estar, la seguridad del personal, de la infraestructura, del medio ambiente, de la eficiencia, la eficiencia, si yo estoy dando una temática de que este equipo está generando tantas toneladas por hora, tengo que mantener eso, entonces, si me baja, veo cómo me afecta a mi contexto operacional total. La flexibilidad habla de qué tan rápido soluciono una falla de un equipo, ¿no? La flexibilidad operacional es el, de alguna manera, el MTTR, ¿no? Cómo yo tengo la capacidad de lograr que mi MTTR sea más bajo, el tiempo medio de reparación, el MTTR. Y por último, algunas características que reflejen a la organización. Si la organización tiene en sus valores alguna temática o en su visión, visión, algunas temáticas que son propias de esta organización, tenemos que agregar esas temáticas, ¿ya? Dentro de este, esta matriz que vamos a ir desarrollando. Estos aspectos deben ser evaluados y ponderados para determinar la criticidad del activo y así poder jerarquizarlo. No existe una receta muchacho acá. Aquí, dependiendo la el sector productivo, dependiendo dependiendo el tipo de empresa, el tamaño de la empresa, van a ser las ponderaciones van a ser muy diferentes. ¿ya? Por ejemplo, para una una empresa minera o aeroespacial o de la aeronáutica, quizás cuando ellos asocian una falla, están hablando de que una falla son sobre lo normal como promedio sobre los dos millones de pesos, ¿ya? Una falla de un componente de uno de estos equipos, ¿ya? En cambio, para una manufacturera, para un taller metal mecánico, para una empresa más pequeña, estar hablando de dos millones de pesos es lo que les costó el equipo más caro de los que tienen, ¿ya? Y su promedio de costo por falla está bordeado de los doscientos mil pesos. Entonces, no puedo pensar que esa matriz que vamos a trabajar para los equipos bineros va a ser la misma que para los equipos de una empresa de menor tamaño. Por ende, hay que ir realizando cada uno y por lo mismo. No hay un modelo único y nadie ha dicho, mira, si se tiene que trabajar y estos son los rangos, no. Muchos activos tienen un bajo valor comercial y pertenecer de manera indirecta al proceso productivo, pero podría poseer un potencial para ocasionar un alto impacto en caso de una falla. Ahí está, por ejemplo, el caso de la válvula de alivio de seguridad, como se lo había comentado anterior. Entonces, para jerarquizar nuestros activos, tengo que tener claro cuáles van a ser mis objetivos asociados a la gestión de mantenimiento, debido que si tengo claro mis objetivos de gestión de mantenimiento, es que tengo claro mis objetivos de gestión de gestión de mantenimiento. yo ya sé cuáles podrían llegar a ser mis riesgos. Conociendo mis riesgos, yo voy a poder hacer este trabajo de jerarquización, pero los riesgos no salen por sí solos. Recuerden que los riesgos eran la incertidumbre de cumplir los objetivos. entonces como yo ya tengo los objetivos, yo ya sé cómo podría afectar de alguna manera algunos parámetros me podrían afectar estos objetivos y eso los voy transformando en los riesgos. Obviamente la empresa tiene que tener claro quiénes son los responsables de tal objetivo, desde qué nivel y de alguna manera con eso ir conociendo cuáles son sus estrategias de mantenimiento en la empresa si es que están trabajando con la práctica más correctiva, preventiva, me va a ayudar de mucha manera, me va a ayudar de diferentes maneras ya para la jerarquización de equipos de nuestro activo físico. entonces con la jerarquización de nuestro activo físico Uber Propolio y la jerarquización está saliendo entonces veamos esta esta PPT primero desde aquí y me dice aplicación de metodologías de mantenimiento aquí muchachos nosotros podemos albergar por ejemplo el RCM que como les dije delante va a ser nuestro trabajo desde la semana que viene hasta el final del año del cemento eso nos va a acompañar durante el cemento ok esta aplicación de esta metodología va a traer consigo una propuesta de tareas de mantenimiento el el mantenimiento centrado en la confiabilidad no deja de lado lo que el fabricante nos entregó no nos dice oye que hay que partir de cero no aquí nos va a dar mejores actividades de mantenimiento tareas de mantenimiento que estén más asociadas al contexto operacional de nuestro de nuestra empresa entonces el RCM va a partir desde aquí por ejemplo un TPM un TPM también va a partir desde aquí un mantenimiento basado en el riesgo también va a partir desde acá y por qué es tan importante comenzar desde acá porque el pequeño recurso que tenemos como empresa que nos va a aportar nuestra empresa es ya este presupuesto que usted tiene para implementar esto nosotros hubiésemos deseado que hubiese sido tres veces pero no se pudo y a partir de acá se empieza el desarrollo de cualquier metodología la aplicación de cualquier metodología de mantenimiento nosotros vamos a estar acá en primera etapa por ejemplo muchos de ustedes en su trabajo de titulación le van a decir a su profesor guía profe yo no sé qué 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 quiero hacer pero me llama la atención un mantenimiento centrado en la confiabilidad y tengo cierta recopilación de información tengo alguna información de data tengo amigos que trabajan tengo el manual del equipo tengo el SAP que puedo bajar la información etcétera toda esa recopilación de la información no va a ser solamente de un activo sino que va a ser de todos de toda o la mayor cantidad de activos de su proceso productivo la mayor cantidad de activos mientras más mucho mejor porque si no se nos acaba ninguno teniendo eso data número de veces que ha fallado la frecuencia profe no tengo mucha mucha de esta información búsquela analice ahí con su viejito háganle una encuesta haga una auditoría si es que no está en eso si no tiene esa información y por ejemplo yo creo que acá más el contexto operacional debería ser su capítulo uno yo creo que aquí está su capítulo uno si es que va a desarrollar un plan de mantenimiento independiente de la metodología eso debería contar su tema del capítulo uno de su trabajo luego que ya sé cuáles son mis activos voy a tener por ejemplo 30 activos diferentes se imagina que usted dijera no que voy a hacer el plan de mantenimiento a mis 30 activos no termina nunca y si no haría unos trabajos unas tareas de mantenimiento muy precarias y algo rapidito para cumplir con todo porque usted tiene un semestre y aquí nosotros queremos que usted demuestre que aprendió a desarrollar una metodología no quiero que aquí nos presente lo que está haciendo o lo que le pidió la empresa porque a lo mejor la empresa usted le pidió hacerse cargo de toda una línea y sus planes de mantenimiento de toda una línea pero no porque acá nosotros estamos pidiendo mire para este trabajo usted me tiene que mostrar uno que sepa ser uno significa que sabe hacer para cualquier otro más si sabe hacer uno sabe hacer cien entonces una vez una vez que ya hayamos tenido esta cantidad de equipos que ya sabemos cuáles son vamos a pasar por un proceso de análisis de criticidad que lo vamos a ver después de esta diapositiva que hay diferentes metodologías independiente de la metodología algunos equipos van a quedar con una alta criticidad van a quedar en la jerarquización allá arriba muy críticos como también van a quedar muchos y probablemente muchos van a quedar con una baja criticidad en este trabajo de jerarquización el 60% quedó con baja criticidad y aquí muchos se pierden y piensan ah entonces a esto no hay que hacerle nada no 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 significa eso a eso le sigo haciendo este mantenimiento genérico este mantenimiento que usted ha hecho durante los años este mantenimiento que te indicó el fabricante esta hojita que usted ha hecho durante cinco años sigue haciendo lo mismo a ellos le hace lo mismo no hay cambio donde se corta cuando uno es alta criticidad o baja criticidad o media criticidad o muy muy alta dependiendo de las políticas de la misma empresa y si no las tiene usted las tiene que indicar en su trabajo que debería trabajar de esta manera la empresa haciendo obviamente la justificación de que su empresa no lo tiene hoy en día ahí no hay problema pero sería adecuado que que se indicara este hay está el link con con el con el el paper que le mostré hace un tiempo atrás en donde yo le comentaba de este de este trabajo de de evaluar la confiabilidad en equipos críticos de un sector industrial aquí está todo el procedimiento fue un paper esto por eso hay tanto asocian tanto la literatura hablan de la ISO la 14224 que es la de petróleo y que la vimos en algún momento las AJ11 y las AJ1012 que vamos a hablar mucho de ellos en la próxima sesión hablan entonces de las diferentes metodologías y eligen una metodología para la identificación de equipos críticos ¿ya? hacen unas diferentes tablitas que nos vamos a ver ahora ¿ya? y seleccionan ahí sus equipos críticos ahí están el proceso productivo ¿ya? y aquí está el listado de equipo y el índice de criticidad 57 54 estos dos quedaron en alta 42 a 44 36 ¿ya? quedaron en medio y los que están debajo de 30 ya quedan en baja como se observa un gran porcentaje quedó con una criticidad baja pero eso no significa que a la mezcladora yo me olvide y que ella sobreviva como pueda no yo a ella le voy a seguir haciendo los mantenimientos que le hemos hecho durante toda la vida solamente que a la cruxora nosotros vamos a generar nuevas metodologías de metodologías de 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 sin batería nuevas metodologías de del mantenimiento ¿ya? vamos a hacer seguimiento y control de los indicadores ¿ya? vamos a llevar indicadores de disponibilidad de confiabilidad de estos equipos vamos a asumir entonces que este equipo es crítico por ende tengo que hacer un seguimiento rápido a esto ¿ya? vamos a calcular el OE de estos equipos ¿ya? no de todo ¿por qué? porque estoy recién partiendo ¿ya? caso distinto fuera que un alumno diga profe ¿sabe qué? mi trabajo de título eh tengo un problema porque ya han ido avanzando en mi empresa con los equipos críticos y ahora ellos van acá ya en en los medios bueno lo explica en el trabajo de título usted dice que se va a hacer cargo de la cortadora ¿ya? porque dentro de los críticos ¿ya? el que está quedando hay justificación así que no se preocupe de eso ¿ya? ahora si no tiene nada va a poder elegir con mayor facilidad ¿ya? eh se hace en un catálogo de falla ¿ya? eh don Raúl hola profe hola Raúl buenas buenas una consulta con respecto a esto mismo pensando en el examen de título eh por ejemplo si estoy haciendo el examen de título yo lo quiero hacer obviamente es la empresa en la que yo trabajo hace bastantes años y el examen de o sea la jerarquización de criticidad yo la haría y en base a eso diría que los equipos más críticos más importantes son los camiones recolectores de hecho tenemos muchos modelos de camiones pero dentro de la empresa tenemos maquinaria auxiliar eh maquinaria de apoyo y están los camiones recolectores y eso para mí serían los más críticos si yo hiciera una jerarquización pero dentro del camión mismo se subdivide en muchos equipos también pues ¿cómo lo hace? ya el camión también se puede dividir en sistema y camión por decirlo de una manera en sistema recolector y en el camión y a la a su vez también se pueden eh hacer un diagnóstico por cada parte del equipo o ya es mucho eso no lo es mucho eh y es más se hace ahí va a ir dependiendo tu profesor guía va a depender el profesor guía dice oye ¿sabes qué? yo creo que aquí te está faltando más está ahí está ahí muy pobre debería hacerte cargo de todo el equipo y luego de ese tan menor ¿ya? claro sí y además claro lo que usted está hablando es el del 2015 que yo guié ¿ya? que hizo un plan de mantenimiento central de la confiabilidad a tractores sobre orugas o los que le llaman los patos que están al lado de las palas mecánicas limpiando ya el Patricio y sacó un 95 en su nota final ¿ya? eh aquí está justo me hablabas y tú me acordé de este trabajo así que por eso no lo fui a buscar por mi que usted me hablaba ¿ya? esos son esos son los que están allá abajo entonces nadie se preocupa en eso todo hacer mantenimiento de estos grandes equipos y va quedando en el pasado ¿ya? ahí ahí está el pato como lo digo ¿ya? eh y empieza a buscar más información me dice mira de las posiciones ¿ya? este tractor se lleva el 43% entonces si lo necesitamos y si este equipo está ahí ¿por qué no preocuparnos de un equipo que está dentro de entonces aquí lo hicimos mediante una metodología que se llama el diagrama Jack Knight que también lo vamos a ver hoy día ¿ya? y y conmigo van a ver más el análisis con el el profe Rainey van a hacer ejercicio para desarrollar estos gráficos ustedes y hoy día les voy a mostrar los gráficos y cómo tiene que hacer la interpretación y después ustedes lo van a hacer con él ¿ya? entonces por ejemplo acá todos estos puntitos ¿ya? son equipos son los diferentes equipos como me dijo usted profesor que yo tengo varios equipos sé que el camión es más complicado pero si el camión no es más complicado a lo mejor tú tenés una sala de compresores y es el que te está dando eso lo va a decir ¿ya? una vez que él lo llevó de esta manera y se dio cuenta que en este sector en este sector que se llama el sector agudo crónico este es el sector de el cuadrante 3 por decirlo de alguna manera si lo llevamos al ámbito matemático esta es la zona de control zona de control en este eje nosotros tenemos número de fallas y en el eje I tenemos el M T el tiempo promedio de reparación ¿ya? y este muchacho que está acá es el que nos trae más números de fallas no, disculpa nos trae tantos números de fallas como MTT real entonces aquí lo que se hace se trazan unas líneas que se llaman de ISO indisponibilidad y aquí queda claro que el equipo que trae más problemas es este tractor estas curvas por el día yo se las voy a enseñar lo que pasa es que por ejemplo si esto hubiera sido un camión reconector ese equipo entonces un tipo de mantención para terminar la idea entonces ahí vemos que este equipo es el que queda con mayor criticidad ahora el patricio tuvo el mismo problematorio que decía profe ¿sabe qué? el muy grande este equipo hacer un trabajo así hagamos una segunda derivada él hizo la segunda derivada ahora asociado a los componentes o a los subsistemas o sistemas que tenía este equipo ahí está y aquí está nuevamente y él en su trabajo se hizo cargo de dos cosas en este caso del motor y de la estructura y a partir de eso ¿eh? él genera todo el proceso ¿ya? de de la receta ¿ya? y termina generando nuevas fichas de mantenimiento ¿ya? asociado a esto esto es lo que vamos a ver nosotros y lo que vamos a tratar de que ustedes puedan admirar si se ajusten a mi pregunta él terminó generando nuevos nuevos lo que si yo no quiero hacer un plan de mantenimiento quiero hacer algo más relacionado a la confiabilidad con respecto al a las capacitaciones mira aquí aquí finalmente no no lo que entregó después de mi análisis donde yo veo la problemática era que muchas veces tu equipo cuando se iban a terreno otra vez a trabajar volvían al al día después con falla y específicamente en en los motores y se dieron cuenta y se dio cuenta por el tema de el anticongelante la temperatura que alcanzaban los refrigerantes del motor y era porque aquí se llenaba de tanta basura entonces él dice ahora que se implementó en la faena él una vez que le hacen la actividad de mantenimiento de un equipo van con un anelómetro y miden seis puntos del radiador el caudal que que tira el ventilador del radiador y si cumple con ciertos parámetros les dan el ok y si no lo tienen que llevar a la base y ahí van y lo limpian en caso de que no cumpla muchachos eh si muchas gracias voy a tomar un poquito de agua si no voy a morir mi garganta déme dos segundos gracias yo entendí yo quiero entonces muchachos como les comenté este este RCM se hace a los equipos que obviamente traen mayor beneficio normalmente los que traen mayor beneficio son los que están impactando de forma más negativa hoy en día en la empresa entonces mire como aumentó ya la el MTBF que es el tiempo medio entre falla de este equipo que mi estudiante se hizo cargo teniendo el el 2014 el 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 agosto del 2014 un un MTBF de 35 y como promedio era era 30 y una vez quien lo implementa esto trae como resultado ya un MTBF que está llegando más de 50 horas o sea el equipo funciona 50 horas sin fallar ante las 20 horas y fallaba era una atrocidad pero como era un equipo tan pequeño nadie le había puesto atención pero se gasta dinero en eso y por eso lo mismo que les comenté no siempre el equipo con mayor envergadura porque cualquiera quien me hubiese dicho profe clarito cual es el equipo crítico en esta fotito que usted mostró acá porque no hay no hay donde la pala la pala pero la pala está tan cubierta ya tienen tantas cosas la empresa le han puesto sensores tecnología a lo mejor su proyecto debería implementar más tecnología más que otra cosa con estos grandes equipos y de repente estos chiquititos nadie se preocupa y es un gasto si nosotros sabemos defender eso no hay ningún problema en que usted lo haga suyo y esta yo creo que esta propuesta que él crea no solamente lo encontraron acorde a estos tractores se implementaron en otros equipos más un tema que a mí el Patricio le trajo muy buenos beneficios porque obviamente salió bien evaluado por parte de su de su jefatura y al implementarlo le trajo beneficio dentro de su quehacer ya entonces hay una serie de metodología como les dije ahí con el profesor van a van a ejercitar algunos de esto este es un análisis cualitativo para poder medir la criticidad del equipo no se los recomiendo no se los recomiendo salvo que no tengan nada pero absolutamente nada de información de su empresa o estén pensando en generar esto a una planta nueva que no hay información porque no se han no ha corrido la empresa todavía aquí va mucho la opinión de expertos no sé si usted quiere hacer esto tiene que indicar a quién se entrevistó qué indicó es muy poco objetivo eso sí y obviamente no es tan eficiente y es poco efectivo acá se toma cada equipo siempre se va a hacer lo mismo cada equipo se tiene que pasar por estos procesos si su proceso son 50 bueno los 50 los pasan si su proceso son 10 bueno los 10 los pasan y ojo que no solamente pase a los equipos que están en la línea en la cadena de valor porque muchos equipos están de apoyo alimentando a otro equipo no sé un compresor una bomba centrífuga otros sistemas que están generando de alguna manera un apoyo para todo esto el pobre tractor ahí no estaba dentro de la línea de la cadena del valor uno la observa uno ve carguillo transporte y quién se encarga de emparejar ahí los pisos nivelar los pisos bueno no está dentro de la cadena de valor pero sí se tiene que incorporar en este análisis entonces por cada equipo nosotros nos preguntamos en caso de que falle este equipo afectará la seguridad si me dice que sí que va a afectar la seguridad una falla de este equipo al operador a los mantenedores al cliente bueno inmediatamente como afecta lo dejamos en clase A si podría afectar frente a la duda clase A preguntamos después en caso de que no afecte la seguridad preguntamos por el medio ambiente si afecta o afectaría lo llevamos en clase A si no preguntamos si afecta la calidad después si afecta la producción y cómo afecta el costo se da cuenta podrían quedar una serie de equipos en clase A otra serie de activos en clase C y otra serie de activos en clase C lo malo de esto es que voy a tener una bolsa en clase A no sé cuál es más crítico de todo ello porque todos caen ahí todos caen en B todos caen en C no sé no me gusta a mí de todas maneras salvo en ciertas ocasiones acá lo mismo el mismo tenor clase A clase B clase C preguntamos por el medio ambiente por la seguridad por la calidad por el tiempo de trabajo por los tiempos de entrega la confiabilidad la mantenibilidad si desarrollamos este trabajo a los equipos que queden en clase C se les dice que ellos tienen que mantener lo que están haciendo se llama sostener lo que se está haciendo tratar de ir mejorando la situación como por ejemplo ya que usted está preparando la nueva estandarización de sus tareas de mantenimiento también estandarice estas actividades por ejemplo compramos un 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 nuevo software de mantenimiento ¿ya? no llevemos solamente los equipos en AI si le estamos pagando a un viejito usted le dice oye sube todos los los planes de mantenimiento del nuevo software ¿ya? y por lo mismo se van a ir con él ¿ya? los equipos que quedaron en categoría C ¿ya? estandarizar los equipos que quedaron en B sobre todo los que quedaron en A pero esa es una mejora que no me va a incluir más tiempo que un digitalizador que me va a estar pasando lo que me entregó el fabricante o lo que usted hizo hace un tiempo no sé ¿ya? a 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 si si sé que hay un equipo que está en clase C o una baja electricidad pero tiene fallas ¿ya? repetitivas apliquemos ahí un un R un RCA voy a detener el video en la cámara porque me estaba como vigilando ¿ya? entonces aquí podemos desarrollar un análisis causa raíz aplicamos un procedimiento de análisis causa raíz en caso de que tenga equipo en clase C en clase B ¿ya? hasta en clase A a todos les voy a hacer un análisis causa raíz ¿ya? frente a las fallas más repetitivas es más a los que están en clase A me dice no solamente las fallas repetitivas ¿ya? me dice desarrollemos un análisis de los puntos débiles que puede tener su equipo aunque no hayan sido fallas repetitivas ¿ya? igual aplique un análisis causa raíz a estos puntos débiles que tiene su equipo ¿ya? y hay diferentes metodologías de análisis causa raíz árboles de falla cinco por qué y chicago las lluvias de idea el PRO hay hay varias metodologías que se utilizan que probablemente usted lo va a ver en una una próxima asignatura creo que en confiabilidad o deberían verlo si mal no recuerdo a los que quedaron en equipo en clase B dice mejoremos los planes de mantenimiento analicemos el historial de fallos analicemos la eficacia de las tareas que estamos desarrollando y una revisión continua del plan de mantenimiento además lo mismo que se hizo acá y a los que quedaron en clase A a esto necesitamos tener niveles óptimos de confiabilidad y mantenibilidad acá me dice mira esto de acá genera una identificación de su modo de fallo el FMK y definamos planes óptimos para ese equipo dentro de su contexto operacional que un RCM es lo más idóneo para esto entonces no es desarrollar a todos ya un RCM nos volveríamos locos y no avanzaríamos mucho y quizás algún equipo no valga la pena yo cuando fue la como hace cuatro veces un estudiante de ejecución hizo un RCM a una a una bomba y el Mario ahí me acordé del alumno yo no lo guié lo guió Pablo lo guió y y empezó con el RCM con su bomba y al final de su presentación yo igual lo notaba no notaba como que no creía en el RCM y le pregunté si sentía que el RCM o si sentía que esa bomba merecía o ese equipo merecía haber hecho un RCM me dijo profe tengo dos respuestas una sincera y una que sería como para que no me bajara la nota le dije dame la sincera que eso yo espero me dijo profe un RCM para esta bomba yo creo que fue una pérdida de tiempo yo lo hice está todo ahí pero no encontré más de lo que hacían no encontré más de lo que los mismos viejitos me decían que desarrollaban un ción y eso no significa que el trabajo esté mal ahora si usted va a hacer otro RCM de otra bomba ya hemos visto varios de bomba no sé que es que profe usted quiere que yo le explique si yo sé hacer esta metodología sí correcto pero también hay un límite busque el compresor yo de compresor he visto busque el puente de grúa busque la parte de compactación de ese camión que nos hablaba su compañero de camión de basura o sea muchachos va a haber una infinidad si no tiene más equipo porque usted trabaja en una empresa que presta servicio de mantenimiento de bombas que era en este caso este alumno que trabaja en ProSIM yo le decía mira búscate un amigo busquemos un proyecto busquemos otra cosa pero no RCM lo que te diría yo a lo mejor otro profe diría ya hagamos un RCM listo firmemos y es tu profesor guía ahí cada uno verá pero si me preguntan a mi profe ¿podemos hacer un RCM? yo ya he guiado como dos o tres de RCM a eso ahora hay otro modelo que es el que yo les presentaba en este paper anteriormente que es un modelo cualitativo cuantitativo ¿y por qué cualitativo y cuantitativo? porque a partir de muchos datos ¿verdad? que de alguna manera son cualitativos los transformamos de forma objetiva así los transformamos para que sean números y así poder cuantificar ¿ya? esa variable cualitativa entonces nosotros le vamos a llamar riesgo o criticidad criticidad por lo mismo en muchos papers en muchos textos le hablan de un IC ¿ya? un IC que es un índice de criticidad ¿verdad? usted ahí otro le van a llamar criticidad otro le van a llamar riesgo pero ya tiene claro que tiene diferentes nombres ¿qué me indica? que el riesgo se calcula mediante la frecuencia de falla ¿ve? por la consecuencia de falla profe está ocupando un por una multiplicación exacto es una multiplicación ¿cómo tengo que llevar a números esto? profe ¿cómo llevo a números la consecuencia? bueno vamos a ver tenemos la frecuencia que me dice que es la cantidad de falla en un tiempo determinado perfecto o sea aquí voy a tener un número 8 50 por ejemplo en un año en un año 50 falla en un año por ende aquí profe voy a tener que poner 50 no no va a poner ese valor va a ser usted una matriz en donde va a dar criterio y rango va a decir mire si su equipo tiene entre 0 ya a 5 falla al año le va a dar un factor de 1 si está entre 6 a 20 le va a dar un factor de 2 si está entre 20 a 50 le va a dar un factor de 3 y si tiene sobre 50 un factor de 4 y con eso el numerito usted entra en esta matriz que está aquí esta matriz que es uno de sus ejes el eje es la frecuencia entonces si usted ve ah mira este equipo le dio un factor de 3 no significa que ese equipo haya tenido 3 fallas en el año a menos que esa matriz tuviese dicho mira si tiene entre 1 entre 0 y 1 falla póngalo en 1 si tiene entre 2 póngalo en 2 esa es otra cosa y por otro lado tengo la consecuencia la consecuencia está referida a todos los aspectos asociados a qué pasaría si este equipo falla qué pasaría con el impacto operacional me detiene un 10% de la producción un 50 un 80 o un 100% de la producción cómo impacta ese equipo en el proceso productivo luego lo multiplicamos profe aquí me habló de porcentaje cierto el impacto operacional cómo impacta en el 50% ya si vean así luego lo multiplica ese porcentaje lo multiplica con la flexibilidad operacional el tiempo de reparación qué tan rápido puedo reparar una falla profe sonora sigue en hora profe cómo voy a multiplicar porcentaje con hora estamos mezclando peras con manzana no es que lo mismo que hizo con la tablita de frecuencia de falla usted va a hacer esta misma tablita para el impacto operacional va a decir mira si esta falla te detiene entre el 0% al 25% usted le da un factor de 1 si está entre el 25% al 50% le da un factor de 3% si está sobre el 50% le da un factor de 6% entonces lo que va a ir en esta ecuación va a ser esta columna no esta van a ir los valores de los diferentes criterios que a cada criterio le dimos ciertos rangos de valores ahí van a ir esos numeritos entonces por lo mismo estamos mezclando de alguna manera espera con manzana porque después viene otra que me dice el costo de mantenimiento correctivo estoy hablando de dinero profe ahora sí que es porque más de encima lo está sumando exacto y al final seguridad ambiente yo no sé qué poner acá yo le voy a decir ni yo sé cómo lo puedo traducir acá pero eso no se preocupe porque va a ir un factor un 4 acá va a ir un 6 ¿qué significa que haya un 6 acá que gastamos 6 pesos por falla? no que usted se dio un criterio en donde cuando ocurre una falla los costos de mantenimiento correctivo están entre 3 millones a 5 millones ese le da un factor de 6 eso dependiendo cada sector independiente de eso nosotros tenemos que hacer estos numeritos y la necesidad de poner estos numeritos máximo que de tal forma me den 50 como máximo o si no hago otra matriz y la extiendo pero no vaya a ser que yo utilice esta matriz por ejemplo voy a utilizar la matriz que va desde 0 a 50 y usted aquí en el impacto operacional indicó por ejemplo que el máximo podía ser 10 y el máximo en la flexibilidad operacional va a ser 5 mire yo tengo que multiplicar 10 como máximo por 5 ya tengo 50 y todavía me falta ese y ese y aquí un C50 no eso voy a decir oye yo he realizado trabajos de título así y yo los tiro para afuera pero no no me puede presentar esto lo mínimo es que desarrolle bien este trabajo y ahí se tienen que dar otra vez para las correcciones así que cuidado y un trabajo de título de no sé un plan de mantenimiento central la confiabilidad no tiene tantos números no se vaya a equivocar acá frente a los pocos números que hay se va a equivocar en ese número muy poco y generir sería también la parte económica también tiene que ir acá y se comitieron los comitieron el problema y ahora sí ya entonces aquí les dejo la la explicación de cada uno de esas variables frecuencia de falla impacto operacional es el porcentaje o capacidad de producción que se afecta cuando ocurre una falla flexibilidad operacional es el tiempo de reparación de la falla actividades logísticas de ejecución de la reparación costos de mantenimiento estos son los costos de mantenimiento por falla correctiva recuerde eso y ojo no solamente el costo que me que me llevó reparar la falla sino también el costo que me conllevó que ese equipo que se estaba detenido se le llama la destrucción del negocio impacto en la seguridad higiene y ambiente en la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseado con daño a personas instalaciones y o daños al ambiente el análisis cualitativo y se requiere la opinión de expertos que conozcan los riesgos asociados por ejemplo a alguien le tocaría levantar la criticidad de una planta minera dice mire desde el camión la perforadora la mala mecánica no lo voy a tocar va a ser la parte de planta entonces empieza desde el chancador primario el romperroca la serie de cintas transportadoras los diferentes tipos de arneros los chancadores secundarios un un stockpile posteriormente el silo de acopio que va a alimentar a los tambores de aglomerado tenemos bombas tenemos agitadores tenemos la rotopala por acá que va sacando el material estéril y lo va llevando a botadero una infinidad también de de intercambiadores de calor aspersores más bombas válvulas más agitadores intercambiadores de calor acá las bombas finales los electro winning la nave electro winning probablemente un 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 puente grúa el despegador de cátodos etcétera o sea hay una infinidad de activos dentro de este proceso que eh calefactores compresores que los voy a tener que jerarquizar ¿verdad? antes de jerarquizar ¿no? yo tengo que hacer esta matriz porque una vez que tenga esta matriz yo hago pasar a todos los equipos por esta pregunta por ejemplo el equipo el tambor de aglomerado ¿cuál es la frecuencia de falla? profe no sé pero lo vi y le salía un 3 ah entonces tienen 3 falla al año no ¿ya? ese equipo tiene entre 20 y 35 falla al año y por lo mismo le damos un factor de 3 ¿ya? siempre tenga ese cuidado no José esta PPT todavía no la subo la voy a subir hoy día ¿ya? mientras empieza el certamen le subo esta PPT al a la 1 gracias por recordarlo se me había olvidado ¿eh? tenemos el impacto operacional como les dije no genera ningún efecto en la operación 1 ojo que aquí alguien me puede haber dicho profe pongo un 0 mejor ¿no? que si pongo un 0 ¿ya? usted se acuerda de la ecuación que había ¿ya? o sea al poner un 0 este este 0 me afectaría la frecuencia la flexibilidad operacional y no importaría la flexibilidad operacional por ende no es bueno utilizar un 0 en esto ¿eh? mejor no se acostumbre a usar 0 en esta parte porque cuando veamos el número de prioridad de riesgo el RPN que es para dar criticidad a los modos de fallo ahí también si ponen un 0 me rompe todo el contexto hacia atrás ¿ya? entonces un 1 ¿eh? si una un equipo que estoy analizando ¿ya? que habíamos dicho el tambor de aglomerado ¿ya? de este ciclo de este proceso disculpe cuando este eran dos tambores de aglomerado si falla el tambor de aglomerado me disminuye la producción un 50% porque hay dos el otro mantiene el proceso ¿ya? o sea le damos un valor de 6 la flexibilidad operacional la reparación el tiempo de reparar ¿ya? si me salen cuatro acá no significa que me demoro cuatro horas significa que me demoro más de 12 horas de reparación ¿ya? los costos de mantenimiento el terranco si es menor de 3 millones un uno si es 3 a 8 millones dos si es mayor de 8 millones tres y el impacto en la seguridad ambiente e higiene también le damos valor con el cuidado de que no en la en esta en estos cálculos la consecuencia nos vaya a sobrepasar un valor dentro de esta matriz que uno puede crear esta matriz que estaba acá ojo que esta no es la única matriz si si recuerda bien ellos también tenían una matriz que era esta con frecuencia de 1 a 4 y mire la consecuencia la consecuencia no llega hasta 50 llega hasta 20 después la multiplica y el máximo puede ser 80 pero ahí no tiene por qué todas ser iguales así que ojo ahí mientras tenga una metodología ya se cumple y que obviamente estén dentro de parámetros no vaya a ser de que usted me diga eh profe yo aquí en el impacto de seguridad le di uno o dos eh digo y y tú leíste las políticas de la empresa no mira leí las políticas la visión y la visión y la visión y la visión hablan de que quieren ser una empresa sin accidente o sea esta empresa que no quiere tener accidentes de 2022 a 2025 ¿ya? por política por misión por misión que ha impuesto tú no le puedes dar un factor tan bajo esta ponderación de la seguridad debería ser más alta en caso de que usted haya hecho el análisis correspondiente con respecto a lo que está haciendo la empresa si no entregaría un trabajo totalmente desviado ¿ya? y vamos a tomar de que usted inventó no más esto frente a ningún análisis ¿ya? usted tiene que hacer ese análisis previa ¿ya? lea ahí cuáles son los objetivos de la empresa ¿ya? las temáticas de 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 políticas de seguridad de costo eso le va a ayudar mucho para determinar esto y por ejemplo aquí nos dan tres equipos ¿ya? tres equipos que están sobre cien ¿ya? y en este caso si estaba entre menor a treinta ¿ya? iba a ser la indicidad baja si iba a estar entre cien a cuarenta iba a ser criticidad media si estaba sobre eh sobre cien ¿no? ¿no? sobre ochenta sobre ochenta sobre ochenta iba a ser criticidad alta por ejemplo aquí hay tres equipos la despegadora de cátodo puente grúa no si puente grúa y rotomala entonces aquí ojo que a lo mejor uno podría pensar no la despegadora de cátodo y me voy a tener que hacer cargo de esa ciencia no necesariamente como les dije eh a lo mejor usted se va a hacer cargo de esta porque ya han hecho estos trabajos acá agua arriba o también a lo mejor alguien me puede decir profe ¿sabe qué? la despegadora de cátodo está a dos años de darla de baja en vaya está el proyecto de la nueva compra de la despegadora de cátodo en lo que me demore yo en un semestre en terminar mi trabajo de título que se ponga en práctica lo que yo voy a proponer va a haber un año y probablemente no vale la pena entonces a lo mejor podría quedar la rotopala el puente grúa etc pero ella tiene una estrategia una metodología para selección por ejemplo puede quedar la rotopala sin la necesidad de que haya quedado de los primeros pero un equipo crítico igual y ojo no significa que al haciendo transportador al arnero secundario nos olvidemos de ello y chao no 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 seguimos desarrollando un mantenimiento genérico idealmente cuando usted tome el equipo desarrolle lo que me preguntaba adelante Raúl por eso le decía Raúl ojo yo aquí no te voy a pedir que hagas el RCM por ejemplo a la rotopala completa si Raúl encuentra que su camión es grande y tiene hartas cosas imagínese que alguien diga ya profe voy a hacer la rotopala aquí hay parte eléctrica parte mecánica sistema una una sala de máquina hay mucho mucho que hacer acá no terminaríamos nunca entonces lo mejor ahí es empezar a ir desarrollando un diagrama funcional de su equipo y dividiendo mira aquí tengo la unidad motriz el sistema pivotante el sistema de isaje la unidad transportadora profe yo me quiero encargar de la unidad transportadora ¿por qué? no porque siempre me ha gustado no lleve nuevamente esto lo puede llevar un diagrama ya nadie ve esta parte dice mira encontré que esta era el que más tenía preponderancia en las fallas por ende aquí me voy a hacer cargo de la unidad de transportadora ¿eh? de todo esto ¿eh? en la pluma carga de traspaso y en la pluma de carga ¿me voy a hacer cargo de todo ello? no profe yo me voy a hacer cargo de de la rueda de capacho ¿eh? la rueda de capacho va a ir dependiendo insisto ¿qué va a ir haciendo con su profesor guía? una vez que usted tenga esto dice ya ahora me voy a buscar las funciones pero eso lo voy a dejar para la próxima semana cuando veamos el RCE otro otro proceso de metodología de criticidad ¿eh? es el número de prioridad de riesgo ¿eh? esta metodología permite jerarquizar modos de fallo en función de su impacto global con el fin de facilitar la toma de decisión entonces cuando se van a acordar de mí en muchos años más se van a acordar de mí pero la próxima semana le voy a decir ¿se recuerda cuando le dije que usted se va a acordar de mí? es porque el RCM me entrega una serie ¿ya? de diferentes tipos de modos de fallo nosotros buscamos los modos de fallo los modos de fallo tienen otro nombre también en algunas se les llama las fallas las fallas potenciales esas fallas que están ahí latentes esperando aparecer en algún momento como por ejemplo la fractura de un rodamiento un filtro obstruido una rotura de una manguera esos son modos de fallo son la es lo que ocasionó la falla así de sencillo ¿ya? entonces pensemos en lo que nos comentaba Raúl ¿ya? vamos a tener una serie de diferentes modos de fallo modos de fallo que se han activado en más de alguna ocasión por ende Raúl tiene alguna historia y dice ah estas son pero Raúl se ha sentado a pensar y decir oye yo tengo estas 10 fallas que han ocurrido existen más fallas que no han ocurrido pero pueden ocurrir y eso te empuja al RCM el RCM empuja a buscar esas fallas que están ahí algunos o en otras en otras le vamos a llamar fallas ocultas que es diferente pero muy parecido pero no es lo mismo ¿ya? pero son estas fallas latentes estas fallas que que no se han dado en este equipo pero a lo mejor usted habló con un compañero ¿ya? habló aquí hasta con un compañero de la U y le dijo no yo trabajé con ese equipo no te ha fallado esto no nunca ojo ese nunca puede ser que en dos días más ¿ya? eh como dice Murphy se dé ¿ya? entonces mi sugerencia algunos algunos también utilizar el número de probabilidades de riesgo para seleccionar los equipos a mí no me gusta eso ¿ya? yo cuando guío un trabajo les digo muchas veces no, no, no lo utilice yo no no me gusta eso no, no me gusta y no otros lo hacen así no, yo no entonces yo dejo el número de probabilidades de riesgo para la jerarquización del modo de falla en donde nos preocupamos de tres grandes variables la primera la S que es la severidad ¿ya? ¿qué tan severo es un modo de fallo? la O de ocurrencia ¿ya? la posibilidad de que ocurra esta falla frente a otras este modo de fallo disculpe siempre asociado al modo de fallo y la capacidad que tiene de estar ese modo de fallo profe eso no lo entiendo mire si usted tiene un un neumático que le está ocasionando una falla ¿ya? probablemente el operador del equipo ha sentido esa vibración que está normal de la rueda porque tiene un desbalanceo está desbalanceado se siente eso entonces es detectable no de tan 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 fácilmente pero si se puede detectar profe si voy manejando y se rompe una manguera hidráulica eh ante que choque a lo mejor no me voy a verlo detectado pero hay otros sistemas que se han dedicado a poner sensores ¿ya? para detectar esas fallas o esos modos de falla ¿ya? entonces este trabajo que se hace acá con el RPN también se utiliza mucho para ir mejorando el performance de su equipo si una detección por ejemplo 8 es súper alta significa que tengo mucha inseguridad de que pueda detectar esa falla ¿ya? si me da un 2 en la severidad significa que cuando falla no me genera mucho impacto en la empresa en el proceso en la seguridad medioambiental en la seguridad de los trabajadores es todo que aquí se pareja con todo ¿ya? esto viene de una norma de la norma SAEJ 1739 ¿ya? y esta norma te entrega estas clasificaciones ¿ya? de dice mira tú tomas cada cada modo de fallo y pregunta ¿cómo afectaría este modo de fallo en la severidad? ¿ya? y te da criterio con un factor ¿ya? lo efecto de peligroso sin advertencia y abajo ningún efecto ¿ocurre la falla? ocurre este modo de falla y no afectó nada ¿no? ocurrió no voy a arreglar quizás no hoy bien quizás mañana pero no me afectó nada puede pasar ¿ya? en algunos en alguna empresa puede que eso no afecta a nadie y en otras te digan no, aquí con esto entonces es una una lucecita de la cabina ¿ya? si lo llevamos a donde trabaja Raúl probablemente esa lucecita en la cabina se la va a arreglar el viejito en unos dos meses más o en un mes más pero si esto lo llevamos a un camión de alto tortaje en donde el viejito dice no, no, aquí yo sin eso no está ahí se le da obviamente una urgencia mayor por ende no 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 en toda la empresa va a ser lo mismo una falla no voy a tener la misma jerarquización los modos de falla ¿ya? en las diferentes empresas va a haber diferencia eso es por el lado de la criticidad ahí está la norma que le hablaba ya la SAEJ 1739 ¿ya? ahora está la ocurrencia la ocurrencia desde muy alta a muy remota eh don Raúl sí quería comentarle lo mismo con respecto a los indicadores que uno tiene en el equipo y me ha pasado a veces que los indicadores fallan porque ahí uno tiene que recurrir a los a los físicos no sé por ejemplo si un un camión me indica que tiene bajo el nivel del líquido refrigerante del motor y yo verifico el estanque expansión los niveles están todos bien entonces ahí también tengo señales de que el el sensor es el malo a ese ese se le llama falla oculta ese es una falla oculta que que ahí como la como la determinación de que no el camión es el sensor que está fallando puede trabajar igual sí a ese se le llaman falla oculta que vamos a ver en el DRCM y y y y el autor del libre RCM 2 ya que como la biblia del RCM eh le dio mucha importancia a las fallas ocultas que él decía que son estas fallas equipos que en condiciones normales no aparecen sino que se tienen que activar en condiciones anormales y y y es difícil determinarlo y tal como dices tú tú ya te diste cuenta ya te tenías programado ahora no sé si eso está escrito esto está dentro de un plan porque es probable que un día usted se cambie de pega y su organización va a quedar sin esa ese conocimiento y la organización no puede permitir eso la organización tiene que tener todo ese logrado también podría pasar al revés porque el sensor esté trabajando bien y el nivel del líquido refrigerante esté malo y eso vaya a una falla crítica totalmente totalmente entonces eso el el RCM cuando lo veamos se le llama una tarea en búsqueda de falla eso el RCM lo hace bastante lo busca bastante entonces tenemos la la ocurrencia la ocurrencia es que usted va a tener un porcentaje de posibilidad de falla si es muy alta si es muy seguida de ese modo de fallo recuerden que estamos analizando ese modo de fallo si usted dice profe sabe que yo vi que le dio un 9 es que ese modo de fallo tiene una ocurrencia muy alta está prácticamente es inevitable que ocurra esa falla de forma semanal y la detección es la capacidad de detectar una falla si yo tengo la certeza la certeza absoluta de que voy a detectar esa falla en condiciones normales ese modo de fallo disculpe vamos a decir entonces un 1 porque voy a asumir que hemos puesto sensores alarmas pero otros no y ese puede ser casi imposible detectarlo porque ni vibración voy a alcanzar a sentir va a llegar y se va a fracturar ¿ya? yo uno recuerda muchos diferentes tipos de fallas que el equipo te avisa oye tengo este síntoma tengo este síntoma y uno sigue trabajando o lo siguen trabajando y después ocurre un accidente ya fatal catastrófico y como último y como último proceso y modelo de criticidad hay otro más pero vamos a darle más prioridad a este como como modelo de criticidad tenemos el análisis de dispersión logarítmico así se llama diagrama de dispersión logarítmico pero también es conocido por el diagrama de dispersión Jack Knight y este Jack Knight asocia a esos cortes que tiene este diagrama esos cortes que hacen así ¿ya? que el que vio esto se imaginó que lo estaba cortando con una navaja de estos que usan los Boy Scout creo que dejé ahí esa esa navajita y de ahí viene su nombre que desarrolló cortes ¿ya? ojo que hay algunos gráficos de dispersión logarítmica que son así de esta forma de curva ¿ya? pero uno puede estructurar el el mismo Excel que lo podemos hacer en Excel para que esto te quede en función logarítmica que es mucho mejor y te queda de esta manera que estoy presentando acá no con esas curvas ¿ya? si usted pone el diagrama Jack Knight en Google ¿ya? no sé pues de los 100 gráficos que va a haber no van a tener esta forma todos los otros son de esta manera como un corte como rectas ¿verdad? entonces este este diagrama usa la dispersión logarítmica ¿verdad? y el uso de ISO indisponibilidades ¿qué son las ISO indisponibilidades? estas DT 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 ¿qué es DT? los downtime ¿verdad? se recuerda los downtime que vimos hace un tiempo atrás que decía mira aquí el equipo está con un tiempo arriba y acá con un tiempo abajo este te dice mira el estanque de combustible el estanque de combustible está casi en la línea del DT 50 significa que para este equipo vamos a pensar que este gráfico es de un equipo porque ojo podría ser el gráfico de toda la flota de equipo que tú tomaste toda tu flota y empezaste a separar por componente y aquí la tolva o el motor estamos hablando de los motores de los 30 equipos que usted tiene a su cargo ¿ya? pero en este caso no vamos a decir que este es de un equipo solamente ¿ya? es bien diverso como yo puedo trabajar esto es más aquí yo podría partir con en vez de de componentes puedo partir con patentes ¿ya? la patente 1, 2, 3 ¿ya? o sea no son patentes si la F15 no estoy hablando FW XT22 esa es la primera patente ¿ya? y todo lo otro diferentes patentes después me quedo con las patentes que tienen mayor criticidad que lo vamos a indicar de inmediato como también se puede desarrollar como les dije en el en el en el diagrama que que mostré de mi que se tituló el 2015 él hizo una referencia a todos los equipos que estaban en su empresa ¿ya? entonces siguiendo con esto yo puedo ver que el estanque de combustible al estar tan próximo a la línea de downtime de 50 ¿ya? a la línea de downtime de 50 ¿ya? yo puedo decir entonces que este equipo que es un camión ¿ya? un camión reconector ¿ya? un camión de tolva que se saca material del río ¿ya? o puede ser un equipo de alto tonelaje pero de este tiempo que este equipo tiene para operar durante el año ¿ya? por ejemplo nuestro equipo tiene como tiempo de producción ¿ya? tiempo de producción 8200 horas ¿ya? porque ya le sacamos la 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 hora que tiene que estar con mantenimiento preventivo esas no corren ahí ¿ya? estos son los tiempos de producción y este equipo por fallas por falla por falla ha estado detenido 50 APP ojo porque lo está encima encima de ese 49 ¿ya? ha estado 50 horas detenido en el año gracias a falla ¿ya? del estanque combustible ¿ya? que queda para el convertidor de todos que no mira prácticamente ha tenido una detención de Dios no me voy a ni a preocupar de esto ¿por qué? porque tengo unos más críticos ¿ya? yo me voy a ir obviamente a buscar cuáles son mis componentes críticos y en el diagrama de dispersión logarítmica los críticos están allá si usted me dijera cuál es el cuadrante que no me gustaría estar acá ese es el cuadrante que no quiero estar porque mira esa línea de downtime 300 me tiene el motor y me tiene la tolva es más entre el motor y la tolva yo estoy seguro que entre los dos ya me llevan 600 horas de detención de un equipo y obviamente es más que 600 ¿ya? es más que 600 entonces esto para mí es una prioridad dentro del que hacer de nuevas propuestas de mantenimiento que me gustaría desarrollar en este equipo veamos qué pasa con el motor y cuando desarrolle este análisis pueden ser muchos de estos desde el punto de vista de las actividades de mantenimiento que tengo que entregar nuevas pero también yo puedo hacer una analisis a la gestión integral a lo mejor más que problemas propios de la mantención son problemas propios del inventario de stock de de lo que hay en bodega a lo mejor todas las veces que he tratado de solucionar este problema me dicen oh mira lamentablemente no tengo el componente tienes que esperar tres días dos días y así cada componente del motor no está en bodega porque es mala gestión entonces después vamos a volver a analizar esto son herramientas para clasificar los activos o componentes de los activos según su impacto en la indisponibilidad con ello se analiza el impacto en el proceso productivo me imagino que todos conocen el diagrama de Pareto el diagrama de Pareto es un diagrama que me dice número de fallas y acá componente el problema que tenemos con Pareto es el siguiente Pareto me dice mira acá tú tienes tu primera columna tu segunda columna tu tercera columna quinta sexta ya las últimas ni se ven tan chiquitas que son y Pareto me dice que el 80% de todas las fallas el 80% de todas las fallas la generan el 20% de los componentes que constituyen ese activo ¿verdad? entonces acá podríamos tener un problema como por ejemplo que aquí sean las luces luego el inyector y mire Pareto me va a decir mire usted encárguese de esta sobre todo de este 20% que le lleva el 80% de todas las fallas pero Pareto trabaja en una pura dimensión me trabaja en la dimensión de las fallas que justamente nuestro Jack Maim lo tiene porque en el eje X está el número de fallas pero además tiene un eje Y que está asociado al MTTR hoy en día están apareciendo otro diagrama Jack Maim que está en 3D que asocia también los costos ¿ya? lo he visto en alguno lo voy a tratar de interiorizarme más ¿ya? pero se lo va a ver en 2D solamente hasta el momento ¿ya? pero ojo ahí también están incorporando lo que es la temática de los costos porque también aquí yo en vez de MTTR yo puedo poner los costos de intervención ¿ya? pero me olvido de esto el gráfico que yo le estoy comentando junto a los 3 ¿ya? entonces el el Jack Maim me dice mira las luces ni por si acaso ni por si acaso no gastes tiempo en esto las luces si tienes unas fallas crónicas porque las que están hacia acá en el cuadrante 1 en el cuadrante 4 le llamamos fallas crónicas las que están en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2 le llamamos las las fallas graves no agudas 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 y en este cuadrante como les dije durante la zona de control entonces viéndolo desde este punto de vista las luces cero importancia cero importancia el inyector de combustible el inyector de combustible está bien pero mire el motor el motor está aquí ¿ya? y para esto me decía que todavía no iba a jugar el motor entonces si usted me va a decir profe yo ya tengo una idea voy a defender mi propuesta de mantenimiento a este equipo porque hizo un pareto olvídate ya no quedaste en el pasado es más en la carrera antigua no se nos pasaba un pareto ahora ni ni pasamos un pareto por si acaso se infiere de este gráfico la mantenibilidad confiabilidad y disponibilidad en este gráfico muchachos vemos esos tres indicadores de alguna manera ¿ya? además se describe la importancia de la ubicación de los cepillos en los diversos cuadrantes ahí está el Jack Mayer aquí sí que lo explico con mayor detención porque tengo más espacio para y ya ya escribí algunas cositas entonces en nuestro análisis tenemos el cuadrante agudo crónico ahora sí el cuadrante agudo crónico el cuadrante solo crónico el cuadrante agudo y nuestra zona de control esos son los cuatro cuadrantes que tenemos ¿ya? en el eje número de fallas ¿ya? y tengo una falla diez fallas ya por aquí debo estar con veinte fallas treinta fallas como es logarítmico cada vez que voy avanzando se acorta más el espacio para avanzar ¿ya? podrías que a cincuenta fallas ¿ya? ¿qué más tenemos? el MTTR es el tiempo promedio de reparación el tiempo promedio de reparación de las luces es de menos de una hora es de cero ocho horas aquí más más se demoran en llena los papeles de seguridad que en reparar esas luces ¿ya? por acá estamos en ocho ocho horas ¿ya? en esta línea o sea el turbo el VHMS la transmisión el sistema de movimiento la batería el radiador me generan más de ocho horas de reparación ¿para qué decir la torba y el motor? ¿ya? estas me llevan más de ocho horas de reparación ¿saben? quisiera poner más numeritos ponga más numeritos pero no va mucho el análisis por lo que me dice acá sino que me dice el análisis asociado a esta recta por ahí donde se le da tanta importancia a esa DT los downtime ¿eh? downtime de cincuenta de cien por ahí de todos los que están dentro de este de esta franja ¿eh? me generan entre cincuenta a cien horas de detención gracias al freno de servicio y al inyector de combustible nuestro equipo estuvo entre cincuenta y cien horas detenido gracias al turbo y al VHMS el equipo estuvo detenido entre cien y doscientas horas y hacia acá y hacia acá las curvas o disculpe las rectas esta ISO en disponibilidad ¿ya? de alguna manera me están diciendo mira esto lo que tu equipo ha estado indisponible por ende lo contrario es lo que ha estado disponible por ende me habla de que este gráfico nos habla de lo que es la disponibilidad pero también me habla de la mantenibilidad la mantenibilidad es la la probabilidad de reparar una falla entonces si yo tengo esta mantenibilidad más abajo ¿ya? significa que he ido mejorando mis procesos de mantención si esta empieza a subir de un año a otro es que estoy ¿ya? desarrollando un mal mantenimiento porque me estoy demorando mucho en reparar muchachos esta intersección que se da acá es el promedio tanto de el número de fallas como del MTT ¿ya? este este cruce de ahí lo obtenemos ¿ya? lo obtenemos a partir de esa ¿ya? de esa intersección de los promedios ¿ya? es la intersección de los promedios ¿ya? ahí el Rayne va a explicarle cómo se hace este gráfico en el Excel ¿ya? pero en sí ese es el promedio tanto del número de fallas como el promedio del MTTR entonces muchachos si yo tuviese un gráfico así ¿ya? significaría que mi que mi cantidad de fallas o número de fallas ha ido disminuyendo por ende al ir disminuyendo significa que he ido mejorando mi gestión de mantenimiento porque ahora los equipos están durando más tiempo sin fallar ¿ya? ¿por qué? porque tengo menos fallas ahora si de un año a otro esto se me quedó acá o sea estoy haciendo todo mal ¿ya? y esto es lo que normalmente una empresa va desarrollando año a año va manteniendo ¿ya? estos estos datos y va trabajando con esto para ver cómo se van moviendo sus gráficos con el fin de ver si lo que están desarrollando ¿ya? eh lo están desarrollando bien o mal no vaya a ser ¿ya? de que se implementó un nuevo plan de mantenimiento y no se ha llevado un registro de que lo que se implementó es bueno o es malo y a lo mejor estamos fallando y está siendo más perjudicial todo esto por ende se tiene que llevar un control una vez que usted implementa como les dije aquí está el el proceso de un ejemplo aquí están los datos necesito el número de falla necesito tiempo de parada al año o el MTR uno de los dos me va a servir luego genero estas tablas para ir identificando los diferentes downtime y eso se los va a ir explicando el profesor pero van a ser estas tablas y eso lo van a llevar después al gráfico como les dije vamos a tener un gráfico que lo van a ver de esta forma con curva hay hasta las luces se puede trabajar así sí pero no es lo correcto no lo he visto que en grande empresa muestre el gráfico ya con curva quedó con recta alguien dijo no esto es con recta y se ve con recta como se acercando se va a un eje al eje y al eje x tiene que ir a los dos en todo caso y el eje te da la opción de cambiar la escala y abajo dice escala logarítmica ahí lo pincha y esa escala logarítmica queda de esta manera tal como lo hemos oído presentar y ahí usted tiene el gráfico ya del del jackknife muchachos por por no por el mismo tema de tiempo ya que estamos estamos a pocos minutos y no quiero que que se desgaste hasta la última y se vaya en el control voy a dejar hasta aquí o sea voy a dejar hasta aquí voy a